¿Qué tal mi gente? Ya ustedes saben, este es NikaFlow505 y hoy tengo la oportunidad de poder entrevistar en pantalla a quien pueden ver aquí que dice Nicole Myers. Para mucha gente que no sabe, ¿verdad? Yo tengo otra hermana y esta es la que sigue después de mí. Entonces, sis, ¿qué tal si das una introducción, por favor? Hola, sí, soy la segunda hermana de NikaFlow. Me demoré que es tan guapo, tan bello. Me gusta todo. Ok, sis, quiero darte las gracias por darme esta oportunidad de poder entrevistarte, ¿verdad? Lo que mucha gente no sabe es que básicamente tú y yo nos conocimos después de muchos años, ¿verdad? Más bien no nos conocíamos antes de todo y pues de un día para otro nuestro papá nos introdujo y desde ahí fue cuando empezó nuestra relación. Teníamos rato después de esa primera introducción, teníamos rato de no vernos y nos reencontramos nuevamente y nos perdimos comunicación y nos reencontramos nuevamente. Y creo que esto ha sido lo más largo que hemos estado en comunicación, ¿verdad? Entonces, con esta entrevista lo que siento que va a ser, no solo para mí, sino para ti también, es básicamente conocernos un poquito más. Porque han pasado tantas cosas en nuestras vidas que ninguno de nosotros lo sabemos del uno y del otro. Entonces, empecemos ahorita. Mi primera pregunta para ti es, ¿a qué edad te diste cuenta que tenías otros hermanos y cuál fue tu reacción al darte cuenta? Bueno, la verdad que no tenía por qué sentir ninguna otra reacción, simplemente que me asombré pues porque no ya conocía a mi papá y lo llegué a conocer en la costa y me dijeron de que él era mi papá. La primera vez que yo lo vi, andaba unas rastas que le iban hasta la rodilla prácticamente. Ok. Después me comenzó a contar de que él era mi papá y de lo que recuerdo, ¿verdad? Porque eso fue como la edad como de ocho, nueve años por ahí. Ok. Y entonces viene y me contó pues todas esas cosas y que tenía hermanos, que tenía un hermano y una hermanita. Ok. Mi hermano ya estaba más grande que mí, un poco más grande que mí y la hermana estaba pequeña. Y entonces que él me los iba a presentar y maté alguna vez. Pasó. Y cuando te llegué a conocer fue porque de casualidad fui a estudiar a Bluefield. Y ahí fue donde se dio la oportunidad de que nos conocimos ahí en Bluefield precisamente buscando en medio del Muey prácticamente. Sí, es cierto, recuerdo eso. Ahí subimos y me dijo mi mamá, ¿él es tu hermano Chris? Chris, te presento a Shaley. Y yo, ¿what? Es cierto. ¿Y sabes qué? ¿Fue tu mamá entonces que nos presentó a nosotros? No. ¿Fue papá, verdad? Porque siento que yo estaba caminando con él o algo por el estilo, ¿no? Pues él y yo iba para la venta. Sí. Solo nos profesamos por casualidad. Correcto. Y ya después él me llevó para donde él vivía, no sé si era en Olbanco, Santa Rosa, no sé en qué lugar más o menos, no recuerdo. Y veía que me metía en unos galillos ahí y me presentó a la niña. Pero no me recuerdo. Muy bien, veía. Solo sé que era más pequeña que tú, más que pequeña que nosotros, pues me entendés. Y me llevó a una casa y estaban, estabas tú y estaba la niña, creo yo. Eso es lo único que recuerdo. Y pues sí, después de ahí perdimos comunicación y te volví a ver prácticamente cuando ya estaba, ya tenía a mi niño. Estabas estudiando en Managua y yo estaba en el Mercado Oriental, estaba ahí vendiendo. Y fue un gusto, pues, de volvernos a ver después durante tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. Estabamos hablando que nos presentaron por primera vez, creo que vos tenías la edad como de 11 años. Sí, como 11 años. Yo igual estaba entrando casi a mi 11 años también, porque no es mucha la diferencia en las edades que tenemos, ¿no? Y entonces, pues, ahí tenía ya 17 años para cuando tuve al niño. Ya estábamos en esa edad prácticamente entre 15 y 16 años. Y de ahí no te volví a ver. Perdimos comunicación. Y hasta el día, en el 2021, creo yo que fuiste. ¿O 22? 22. En el 2022 fue que comenzamos a tener comunicación por mi papá de vuelta, que mi papá me dijo, ¿Cómo salías en Facebook? ¿Cómo salía mi hermana también en Facebook? A la que encontré fue a mi hermana. Y a ella le dije yo de que, y ella me dijo, ¿Quién eres? Le dije, yo soy una hermana tuya. Y ella me dijo, ¡Oh, sí! Esa fue la única reacción que me dio. No sabía. Y le veo, entonces, como yo no tenía buena comunicación con él y con el único que tenía buena comunicación era contigo, porque fue a ti que te conocí y directamente hablamos de eso. Vine yo y le pregunté por ti. Y ella me pasó tu link de tu Facebook y fue así que comenzamos a tener comunicación de vuelta. Y pues desde ahí hasta hoy. Entonces, regresando al tema, ¿verdad? O sea, ya conociéndonos así o por primera vez, ¿cuál era tu primera impresión de mí al conocerme? Eh, guau, digo, te veo tu hermano, pues, de la misma edad, pues, qué chévere, ¿no? Y, pues, sí. Y cuando ya tuvimos, pues, esa, ese nuevo reencuentro, que fue en el 2022, tuve el gusto de conocer a mi sobrina. Y ya eso fue, guau, emocionante. Al verte cuando te vi allá, que, ¿a dónde estás? Y aquí es mi trabajo, un sofá rojo. Ah, ya lo vi, ya lo vi aquí. Y allá venía a mi flaco nadirando, guau, es posible ver a Esteban ahora. O sea, más de, de 18 años, porque mi hijo lo conociste de meses. De niño, 10 años. Mi hijo tiene 19. ¿Me entiendes? Entonces lo llegaste a conocer a la edad de 17 años, creo yo, sí. Sí. 17 años que íbamos a cumplir dos años desde la última vez que nos vimos, ¿no? Y entonces, después de 17 años, volvernos a ver, fue una gran impresión de abracé, lloramos y de emoción y toda la cosa, ¿verdad? Fue impactante. La verdad que fue mucho. Después salimos, te presenté a los otros sobrinos y a los conociste a todos, grande. Y al único que conociste pequeño fue al mayor. Sí. Sé que tal vez no tengo esta pregunta aquí, pero, Lai, yo quiero saber un poquito más de cómo fue, cómo tú describirías tu juventud creciendo y qué te hizo moverte a estudiar a Bluefields. Bueno, eso ya es un poquitito, como te podría decir, un poquitito más personal y toda la vaina, pero sí, te lo voy a resumir. Bueno, tuve problemas, porque con la que yo me crié fue con mi abuela y entonces, no sé, vino, tuvimos un problema, pues, entonces, mi abuela me dijo de que me iba a mandar para donde mi mamá para Maraguay de vuelta. Entonces, cuando ya iba, me iba en el barco, pues, arribé a Bluefield, mi abuela llamó a su hermana y le dijo a su hermana de que me reteniera ahí y que me pusiera a estudiar ahí, que ella se iba a hacer cargo, que no me mandara para donde mi mamá, ¿verdad? Entonces, fue ahí que llegué a terminar mis estudios, los ocho meses que me faltaban todavía para que terminara el ciclo escolar y entonces, ahí fue, como llegué a parar ahí, prácticamente, por un problema familiar. Ok, y entonces, antes de llegar a Bluefields, ¿en dónde estabas? En Corn Island. En Corn Island. ¿Cómo era ahí? Yo no conozco Corn Island, locura, ¿verdad? Pero yo no conozco Corn Island. ¿Cómo describirías tú Corn Island? Uy, es lo más bello. Para que yo te diga una cosa, si yo regresara a Nicaragua de vuelta, pues, lo primero así, regresaría ahí, pues, porque antes de venirme para acá, también me fui a despedir, porque no sé para cuándo iba a volver, ¿verdad? Y llegué a despedirme de mi abuela, de mis tíos, de mis primos, de mis tías, de todo, ¿me entiendes? Entonces, te digo la necesidad de volver, y Corn Island es muy bello. Desde lo que te estás perdiendo, cuando llegué a Nicaragua, busqué cómo ir a Corn Island. Es algo que siempre he querido, man, ¿no? Entonces, ¿tú eres de Corn Island o eres de Bluefields? No, soy nacida en Puerto Cabeza y criada en Corn Island. Oh, wow. ¿Ves? Imagínate, cosas tan simples como eso, ¿verdad? Que yo no me sabía tampoco. Entonces, ok, eres de Puerto Cabeza, pero te criaste en Corn Island. Sí, porque porque Cabeza no conozco. Y ni lo quiero conozco, porque dicen de qué. Entonces, ¿tú te consideras de Corn Island? Obvio. ¿Cómo describirías la cultura de Corn Island y la de Bluefields? ¿O no sientes que conoces Bluefields lo suficiente para hablar un poquito de eso? No, no, Bluefields lo suficiente porque no pasaba del colegio, porque el colegio en el que yo estaba, estaba a la cuadra y media de la casa. Ahí, el que quedaba al lado del muello. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí no pasaba más allá de ahí. Entonces, no te podría decir la diferencia entre Bluefields y Corn Island, ¿me entiendes? Pero sí, en Corn Island, pues las fiestas patrias ahí, que es la fiesta del cangrejo el 28 de agosto, ¿verdad? Es un pachangón ahí, como se puede decirlo así, prácticamente una cosa diferente, ¿me entiendes? Entonces, pasan para las reinas, seleccionando a las reinas y hacen unos porrones del rondón, de la sopa de cangrejo. Y para cuando son la Semana Santa, ahí es un desmadre. Uy, desmadre. Entonces, ok, no puedes comparar la cultura de Corn Island con la de Bluefields, pero sí puedes hacer esa comparación con la de el Pacífico, que vendría siendo Managua y tal vez los otros departamentos con la de la costa. ¿Cómo ves la diferencia entre esos dos? Bueno, pues la diferencia entre Managua y la costa, la verdad que la vida en la costa es demasiado caro, ¿me entiendes? Y uno, prácticamente, muchos de nuestra costa han ido a progresar prácticamente ahí porque ahí hay más cosas, ¿me entiendes? Más cosas más, otra cultura, otro, ¿cómo te podría decir? Otras experiencias y otras cosas por nuevo por conocer porque conozco a personas de que están en la costa y no conocen la capital de Managua, para nada. Jamás en su vida han salido de la costa. Y cuando llegan a Managua como que, wow, ¿y esto qué onda? Es como un shock, es como un shock. Es como un shock, un shock que me entiendes totalmente, pero sí, hay una gran diferencia entre la capital y nuestra costa caribe. Ok. Tú eres bilingüe, obviamente, porque eres costeña también. Hablas el criollo, hablas criollo y hablas español. Pero yo sí, yo sí, yo sí, ¿qué hablas tan bien que otro? Misco. ¿Hablas misquito? Wow. Wow, yo no sabía eso, ¿ves? Ok, eres trilingüe, trilingüe, pongámosle. Ok, escucha esto. Yo, yo te he escuchado hablar, nunca te he escuchado hablar misquito en mi vida. Pero sé que hablas, te sientes como más cómoda hablando el español, ¿por qué eso? ¿Por qué es eso? Pues porque la verdad que me he criado más con gente, gente de la capital y no me he relacionado con muchas personas de la costa. Mi niñez sí fue de la edad de cero prácticamente porque tengo, desde que tengo uso de razón, he vivido con, he vivido con mi, he vivido con mi abuela. Y cuando tuve la edad de nueve años fue que llegué a conocer quién era mi mamá. Yo sabía que tenía una mamá, pero no sabía quién era, ¿me entiendes? Y cuando hubo un problema ahí de la, de la, una persona, para no decir una mala expresión, la muchacha que hacía los asejos de la casa, ella me quemó con la plancha. Y fue una prima de mi mamá que, que me vio renga, pues, y me preguntó que qué me había pasado y yo le dije qué. Y entonces ella se fue para Bluefield y le fue a decir a mi mamá. Y fue ahí que yo comé, yo llegó mi mamá a la islita, porque nosotros vivíamos, parece entonces mi abuela tenía un par de restaurantes en la islita. Entonces nosotros vivíamos ahí primero. Después pasaron el tiempo y mi abuela vendió ese bar y se fue a vivir a, a la isla grande. Y entonces cuando mi mamá llegó ahí, ahí fue que me di cuenta que esa era mi mamá. Mi mamá vino y a, vos sabés, como todos los nicaragüenses, vino y agarró a esa mujer y la simbompeó, la desbarató. Para todo, porque mi abuela tenía una casa en alto así, donde eran todos cuando los hombres se calentaban con las mujeres, iban a las habitaciones. Cariñosa. Y entonces eso era como una montaña, así una subidita, y mi mamá agarró a esa mujer desde allá, mira, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, hasta abajo del bar. Y yo digo, ¿qué van de aquí? Y me dijeron, esa es tu mamá. Vino a defenderse por esa puerta y eso. Así, así que eso fue básicamente la introducción de, de ti con tu mamá. Sí. Y entonces ahí mi mamá vino, pero mi mamá estaba de paseo en Blufi, porque mi mamá vivía en la capital de Managua. Entonces mi mamá vino y le dijo a mi abuela de que me iba a llevar. Me llevó, ¿verdad? Me llevó para, para la capital de Managua. Y después, cuando me llevó ahí, yo me sentía, wow, me sentía en otro planeta, porque decía yo, ver tantos ruidos, tantos carros, que eso no se ve muy común en la cosa. Y peor en Lilita, porque Lilita solo es de peatón. No hay carro, ¿me entiendes? Y entonces para mí eso era nuevo. Todo eso decía yo, wow, ¿qué es esto? ¿me entiendes? Entonces, dilaté pocos meses ahí con mi mamá, porque era una persona prácticamente desconocida para mí. Sí, entiendo. Sí, entiendo. Entonces, cuando yo llegué ahí, pues recuerdo que mi mamá se fue de fiesta, se fue de perranda, y me dejó en Yabá. Yo sola. Yo sola. Y cuando me dejó ahí, yo comencé a pegar cuatro gritos que los vecinos, mira, fueron a arrancar el candado y me sacaron de ahí. Al día siguiente fui donde el vecino y llamé a mi abuela y le dije a mi abuela que me mandaran a mi pasaje. Yo me quería ir porque yo me sentí un extraño. Entonces, cuando después fue que viajé para Bluefield y después viajé para Managua otra vez y me quedé a los 13 años de ahí, en la capital, hasta la edad que tengo. Entonces, por eso es que hablo más el español que el inglés, porque no me relaciono con muchas personas de la costa, solo con las personas de la capital. Entonces, ¿a qué edad sientes que aprendiste más a usar el inglés? Desde que tengo uso de razón. Sí, también. Cuando me fui a la capital de Managua, se me olvidó el inglés. Oh, wow. Cuando yo llegué a la edad de 12 años otra vez prácticamente, solo pasé como un año de mi mamá y me devolví entre la edad de 12 y 13 años, creo yo, si mal no me recuerdo. Y comenzaba a hablar. Si you see me, you don't tell me you see me. Ah, inglés chueco, criollo chueco, más chueco de lo que ella. Eh, mira, que mi tía me comenzaba y me decía, si you see me, come. Wow. Es una vaina que se me olvidó, porque me gustó el español y comencé a hablarlo muy bien, porque me han dicho que por qué hago el español muy bien, ¿me entiendes? Entonces, pues no sé, porque les decía que me gustaba cantar cuando comencé a limpiar la casa y me gusta escuchar muchas músicas románticas. Entonces, lo grito a todo pulmón, lo canto a todo pulmón, como se dice. Ya, y entonces, eso, y por eso, me he criado, me he criado ya prácticamente de la edad de 14 años, me crié en la capital. Hasta la edad que tengo. Esa era, esa era una curiosidad mía, esa era una pregunta personal, porque yo cuando yo te conocí, la digo, ¿por qué eso lo habla español? ¿Por qué casi nunca me habla en inglés? Y uno, no importa si yo le hablo en inglés, ya me habla en español, o a veces me contesta en inglés, pero regresa al español. Sí, el regresa al español directamente, porque yo, con mi mamá, todos mis hermanos, mis cuatro hermanos que tengo de parte de mi mamá, solo español hablan, ¿verdad? ¿En serio? Ahora que ellos migraron para Belice, ellos comenzaron a aprender el inglés de ahí. Pero, ellos ya grandes, entonces, yo era la única que hablaba inglés con mi mamá, entonces mi mamá, pues, les hablaba a ellos en español, y pues, así quedamos, en español. Y ya mis hermanos aprendieron el inglés ya de ocho años, cuando se fueron para Belice, entre ocho, diez, doce y trece años. Ok, pues, gracias por eso, eso me aclara todo. Ok, la otra pregunta, ahorita tú estás en España, ¿verdad? ¿Qué te hizo decidir dejar Nicaragua para irte a España? Desde pequeña siempre tuve el sueño, pues, de salir y conocer otro mundo, ¿me entiendes? Y, pues, me salió la oportunidad por una amiga que me ayudó a venirme aquí, por los problemas sentimentales que tenía, o muchos problemas personales que tenía, pues, decidí salir y cambiar de aire, conocer otros lugares, y ya que se me había dado la oportunidad de venir hasta acá, pues, decidí venirme hasta acá. Ok, ¿puedes compartir tu experiencia como afrolatina, verdad, en España durante los últimos años que has estado ahí? La verdad que no puedo contar mucho, pues, porque desde que pisé España, gracias a Dios me salió el trabajo, entonces no he explorado prácticamente España. Ok, entonces, no te podría decir que tantas cosas hay, cosas, ¿me entiendes? Pero sí, me siento muy diferente porque en este pueblo la única negrita para decirle así, para decir, soy yo. Wow. Soy yo, y sí, me he sentido, me he sentido incómoda porque a como hay sus racistas, y no hay también, ¿me entiendes? Porque me preguntó un señor de que sí, eres una morena muy bonita, pero eres del Congo. Ah, de África. Sí, entonces yo le dije a mi amiga, yo la quedaba viendo, y le dije, porque eres muy quemadita, me dijo. Así me dijo. Wow. Y yo, este viejo atrevido, le digo yo. O sea, ya se me estaba saliendo la caja de registro. Imagínate, si te dice a ti quemadita, ¿qué me dirías a mí? Ya, bésese. Y entonces me siento incómoda porque yo me veo y me quedan viendo. La chica que me ayudó a venir aquí, mi amiga, ella trabajaba ahí, cuando yo la fui a visitar, su jefa, le dijeron, ¿ella de dónde es? Es de Nicaragua. Y es que en Nicaragua hay personas negras también. Y yo me quedo, o sea, what? La otra hermana vino y le dijo, no le digas negra, decile, morena o algo, es que no la ves que ella es negra. Y yo me quedo así. Y yo ya no volví a esa casa, pues. Y no volví a esa casa, la miraba, la miraba fuera de la casa porque no me gustaba, me cae mal. Y ella me decía, no le contestes porque ella sabe que a mí se me dispara el breaker. Aquí en este pueblo es lo más chiquito. Aquí estoy, como me dice mi amiga, que estoy donde pega el viento y se regresa. Porque es un pueblo, no hay ni onda ir a depositar. Tengo que ir a 20 o media hora a otro pueblo para hacer un depósito, para mandarles a mis familiares, cosas así, ¿me entiendes? Cuando necesito, pues, enviarles algo. Entonces, no tengo nada. Aquí no hay ningún centro comercial. Aquí es lo más aburrido. Es lo más aburrido. No hay ningún centro comercial, no hay cine, no hay nada. Hay tres bares que prácticamente vas y estás como que si estás metido en una residencia. Porque el pueblo es tan chiquito, todo el mundo se conoce y ves la misma vaina, ¿me entiendes? Aquí no circulan carros, aquí no circula un bus. ¿Me entiendes? Que para ir al otro pueblo, imagínate, para yo, cuando yo quiero irme a Madrid a visitar, que tengo días libres, pago de taxi prácticamente, un bla bla car que le dicen aquí, y taxi para que los que no entienden con bla bla car y taxi, yo, 20 euros, a que me lleve al otro pueblito que queda 15 minutos, 20 minutos, 20 euros, y pago 25 euros para irme para Madrid, y Madrid que queda 5 horas, porque estoy a 5 horas y media de Madrid. Entonces, imagínate la gran diferencia, pago 20 euros por 15 minutitos al otro pueblo, y cuando me llevan a 5 horas y media, a Madrid por 25. O sea, es una estafa, me siento, me siento estafado. Sí, se siente estafado, sí. No te entiendo, te entiendo. ¡Wow! Cuando fui a Madrid, sí, es de loco. ¿Para qué? La ciudad es demasiadamente grande, ahí el fin de semana pareciera como que si vos jincas el panal de una hormiga, y salen el montón de gente. ¡Wow! Yo no me había visto en tanta multitud, sí, lo vi en el oriental, pero esa multitud solo se ve en diciembre. Sí. Pero ahí, todos los fines de semana, ¡hey, gente ya de donde sea! Más en el centro. Méntete, una vez fui al centro, fui a comprar, que fue para en diciembre. Era de loco también. Entonces, esto es lo que me estás diciendo, básicamente es una experiencia que reciénmente acabas de vivir, ¿no? Y ya casi llevas un año ahí. Entonces, lo principio que has estado hablando es lo que has estado viviendo todo este tiempo, y conseguiste vacaciones y viste básicamente otro mundo. Regresando a Nicaragua, ¿verdad? ¿Cómo te ha afectado a ti en lo personal y culturalmente la transición? De la vida en Nicaragua a vivir en España. Eso es de loco. Porque prácticamente, vos sabes que siempre hay un choque, porque es una experiencia brutal. Estás fuera de tu gallinero, para así ponerle, ¿me entiendes? Sí, es cierto. Estás fuera de tu gallinero, porque vos no podés venir y hacer las mismas cosas que vos hacías en tu país. Venir prácticamente para uno llegar a abrir su mente, uno prácticamente tiene que cambiar y reformarse a otras culturas. Adaptarse. Sí, adaptarse a otras culturas. Uno se va moldeando a las culturas que viene conociendo aquí, y uno no puede venir con las mismas cosas, o traer las mismas cosas de Nicaragua para acá. Aprendes. Entre uno más viaja, uno va conociendo muchas cosas. Y sí, ha sido de loco para mí, porque he tenido la necesidad de regresarme, porque, como te digo, aquí es un lugar donde estoy de lo más aburrido. No salgo, prácticamente no salgo. Prácticamente cuando viene el verano, para mí fue el infierno. Fue el infierno. Porque me bajó mis defensas demasiado, me hacía que sangrara demasiado por la nariz, me revantaba, pues, y no soporté el calor aquí. Y para mí esa experiencia, para mí eso es lo más brutal, ¿me entiendes? Y ahorita viene de vuelta. Venimos en la temporada de eso. Son nueve meses de puro calor, extremo. Y este pueblo se dice Extremadura porque es extremo en calor, y extremo en frío, extremo en lluvia, y entonces por eso se dice... Es un país extremista. Sí, me ha afectado bastante, porque a dejarlo como... Como era en Nicaragua, que tenía una vida prácticamente de acá para allá, de allá para acá, ¿me entiendes? Y aquí, al venirme y solo centrarme, en un solo lugar, como que si estoy trabajando en mi casa, y no salgo porque estoy pegada en mi trabajo. Ya me entiendes. Es un cambio brutal. Si me he estado a punto de volverme loca aquí, he llorado, he gritado, sentí que estaba entrando en depresión, estuve a punto de regresarme en diciembre, ni cumplir el año. De estar aquí me iba a regresar, pero me quedé. Me quedé porque yo había venido por un propósito, y quiero lograr mis propósitos que uno viene a lograr. ¿Cómo mantienes, cómo has mantenido intacto nuestra cultura ahí en España, para que te sientas a lo menos un poquito a gusto, como si estás en Nicaragua? Prácticamente como lo he mantenido, prácticamente pues, con mis primos, mis hermanos, mi abuela, mis tíos, solo así. Ya me entiendes. Interactuando con ellos, no que por el hecho que estoy aquí, me olvido de ellos, ¿no? Siempre estamos en constante comunicación, ¿me entiendes? Porque tengo una prima ahí que me llama diario. Diario me llama. Ok. O sea, así, entonces eso es lo que, lo único por el internet, prácticamente. ¿Y mantienes la gastronomía ahí, estando ahí todo este año, ¿has mantenido de alguna manera nuestra gastronomía? No. Entonces, básicamente estás viviendo una vida española. Prácticamente, porque en cuestiones de comida y cosas así, no veo nada. ¿No te interesa tanto la gastronomía ahí? No, es que son cosas muy distintas y, ¿me entiendes? Y el menú de aquí, diario, es la misma vaina. Y ya me hice el menú de aquí, de la semana, se repite el mismo menú en la otra semana. Ah. Voy en un pueblo que no puedo conseguir nada. O sea, para conseguir un plátano, aquí no venden plátano. ¿En serio? Yo nunca. Uno, uno tiene que ir a otro lado, donde prácticamente vive en más, platinos. ¿Me entiendes? Entonces, yo al señor de aquí, al de las verduras, le encargo los plátanos. Y él me dice, plátano, ¿sí qué es eso? Y entonces, yo tuve que buscarlo en internet, una foto para un plátano. Y qué bueno que me dijo, porque cuando yo le dije plátano, él me enseña el banano, como nosotros lo conocemos en Nicaragua, el banano maduro, para él eso es un plátano. Ah. Y entonces, entonces, yo cuando le enseñé el plátano, que nosotros le decimos, ah, ese es plátano macho. Entonces, el otro es plátano hembra. No sé, la verdad, pero nosotros le digo yo, eso en Nicaragua es banano le digo. Algo así de simple. Te muestra la diferencia entre cultura. Y entonces, cuando mi jefa se va al otro pueblo, ella de ahí me trae yuca, ella me trae yuca de ahí, porque le digo, trae a mí una yuca por lo menos para comérmelo con unas costillas, vos sabés, echándolo prácticamente, como uno lo hace, ¿verdad? Sí. Sentir cosas así. Y aquí me he podido comerme lo que es un queso. No sé si, pero fui al otro, al otro pueblo cuando anduve, de vacaciones, ahí sí probé otras diferencias de queso. Y ahí sí probé. Uy, comí, porque subí de peso demasiado. En esos 15 días que anduve, subí bastante lejos, porque comí lo que no comí aquí donde estoy. ¿Qué dirías ahorita, verdad, hablando de la gastronomía? ¿Qué dirías que es tu platillo favorito ahorita que representa a España? Que le da un buen nombre a España. Me disculpe, pero la neta que... Un platillo así, un platillo que dices, me gusta esto. Negra. Negra. Para mí. Eso es tan difícil. Aquí el platillo típico prácticamente son esa... El garbanzo, las lentejas. Son cosas que yo en mi púchica vida he visto. ¿Oíste? Y como lo cocinan, es algo fai, loco. No me gusta. No, no es por discriminar ni nada, pero... No te lavan pero ni el pollo. Oh, no, sí, no, sí, no, sí, sí, sí. Que eso no se lava. ¿Eso es lo que dicen? Que eso no se lava. Imagínate, la carne de res, ellos le dicen ternera. Y cuando ellos me trajeron ternera, al ver, lo sacan de la refri y lo fríen, ¿verdad? Lo fríen, solo le echan una piscacha de sal y lo echan en aceite. Y vos sabés que cuando lo echan en aceite la carne se te pone como que, como que blanco. Ajá. Lo sacan y lo echan. Y yo me he quedado, y ella me dijo que eso no se lavaba, que la carne de ternera no se lava. ¿Quién le dijo a usted que la carne no se lava? Ah. Y déjeme mis dos filetes le digo que yo me lo hago y yo vine y yo prepare mis filetes entomatados hermano o albisteca como uno lo hace que hasta mi propia gente se comió el tomate este. ¡Chachán, Nicole! Pero sí, es una, o sea, es una diferencia y ellos te comen poco arroz lo conté, lo digo, solo es un pan, mirá, un pan que me rapa la garganta. Ah. ¡Chachán, sis! ¡Ey! Tu experiencia me suena como brutal por ahí, ¿eh? Sí, me creí, me creí, pero no, no me gusta. All right. Estas últimas preguntas te las voy a hacer en español, pero quiero que te las contestes en inglés, porque quiero que la gente escuche tu acento, tu acento criollo a mi acento. Mira cómo se pone, gente, ¿ves? Porque yo quiero escucharte también hablar el inglés. Okay. ¿Qué consejo le darías a otros afrolatinos que quieren vivir o viajar a España en función de tu experiencia? ¿Sí? Es difícil. Look how it's thought you're thinking. I love it. I love it. I just made you uncomfortable just now. Bueno, todos tendrán la experiencia, así que solo les diré, hacerles vivir la experiencia, ¿sabes? Porque a la vez, a la vez, podrán... Experienz algo diferente. Gen storms. Sí, lo hacen. No, chame en bien. Ol second. Hey, this is actually where we are on our last question. So, you're done or you're not? You're not done. You're not done. Come on. So, I can give no advance for nobody because I think everybody, all of we, we have to live with them experience, you know? Okay. Because I will say all the things that I say, but next people will come and them experience will be different. Yeah. And they will be like it. The thing what they like, I don't like it. And the thing what I don't like, they like it. So, I can't say nothing about that. You understand me? I do understand, you sis. I understand everything that you said just now. Alright. Alright. Last question, I promise. And I want to teach English too, okay? One more, one more. Just the last one. The last one, I promise. I promise you, okay? I just love it. I love seeing you nervous like this, you know? I'm challenging you. Alright. So, on my page, right? YouTube. Everybody want to learn Spanish or them want this interview in Spanish. What advice would you give people that could help them that could help them to learn the Spanish language? Because that is where you're more comfortable at. What advice would you give to them that can help them prepare to learn the language or better the language? Singing. That's how I learn to talk. Good, good Spanish. Singing plenty music in Spanish. You know? That's the... Because anybody will ask me why I talk the Spanish so good. I tell them I learn singing because I love to sing. And well, that's how I think I get to learn to talk Spanish well good. Okay. I like that. Thank you. And that was my last question to you. I love your accent, sis. I love it. I love it. I love it. Because you see what's going on here right now, people can see even though we from the course, right? They could see that the difference between our accent, you're more comfortable speaking Spanish and more comfortable speaking English. Obviously, your Spanish is better than my Spanish but that doesn't make me less fluent and it doesn't make you less fluent either because your English is not like mine because I could talk to you in English all day and you're going to understand everything I said. Yeah, so I just wanted people to see just have this experience between me and you even though both of us is basically from the same place. You get me what I'm saying? But I want to thank you, sis, for giving me the opportunity to do this interview with you and you sharing your experience not only of your childhood but also things that you've been through and, you know, like, just we getting back together, you know what I'm saying, and building our relationship as we grow. So, I appreciate your time that you gave me today and thank you again for sharing all of this with my audience as well and I hope they love it, you know? Life too fly to be stressing Throw trouble away and take your blessing Every day is a new lesson I'm not perfect but I am progressing Always shoot my shot they step up then I fade away Music like the only how to get me through the day Women We There